Buenas tardes a todas y todos. Espero se encuentre muy bien, doctora Yohanet. Buenas tardes, quiero iniciar sintiendo de verdad un gran respaldo al hecho de que usted reconozca que hoy las y los diputados que estamos presentes en su comparecencia somos representantes del pueblo. Y así hoy estamos hablando por el pueblo, por las y los ciudadanos quintanarroenses que se merecen todo el respeto y se merecen saber cómo y cuánto ha distribuido de los recursos que le han llegado a las cuentas al Poder Ejecutivo. Como usted puede recordar, el año pasado y este año, y en la presentación también lo hizo evidente, que siguieron las condiciones desfavorables por el tema de la contingencia. Sin embargo, se vuelve a retomar el término reorientación del gasto. Se vuelve a retomar el término en el informe, este informe que presentó hace unos días y que hoy usted trata de ampliar, del Ejecutivo. Se vuelve a retomar el término modificar y cancelar programas. Respecto a esto, la pregunta es, doctora Yohanet, ¿cuáles han sido los programas que se cancelaron dentro de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca en el ejercicio fiscal 2020? Y de estos programas cancelados, quisiera que amplíe con la información de cuáles fueron los elementos que usted le presentó al Ejecutivo para que evaluara que ya no eran viables los programas. Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es el monto actual que tiene Fofacro que le ha destinado el Estado? Bueno, yéndome al tema de obra pública, se nos hizo llegar con fecha del 17 de junio del 2021, un documento firmado por usted, donde mencionó el listado de obras a realizarse hasta por un monto de 820 millones de pesos. Quiero saber, en la primera obra que dice, Rehabilitación, Camino Cafetal, Majahual, del municipio de Otompe Blanco, del monto presupuestado, ¿cuánto ya han ejecutado? Igual, de la obra para infraestructura urbana de la localidad de Xuljá, de igual quiero saber el monto que actualmente ha ejecutado, de la obra de la localidad de Huaypich, en el municipio de Otompe Blanco. También, de las obras consistente en infraestructura urbana en la localidad de Majahual, de nuestro municipio de Otompe Blanco. De la localidad de Ixcalac, del municipio de Otompe Blanco. En la construcción del módulo comunitario y cancha de usos múltiples, de la localidad de González Ortega, en el municipio de Otompe Blanco. De la construcción del módulo comunitario y cancha de usos múltiples, de la localidad de la Unión, de nuestro municipio de Otompe Blanco. De la construcción del módulo comunitario y canchas de usos múltiples, de la localidad de Lázaro Cárdenas, aquí en nuestro municipio de Otompe Blanco. De la dignificación de comunidades consistente en infraestructura urbana, en la localidad de Tres Garantías, del municipio de Otompe Blanco. De igual forma, la dignificación de comunidades consistente en infraestructura urbana, en la localidad de Dos Aguadas, en el municipio de Otompe Blanco. Y la dignificación de comunidades consistente en infraestructura urbana, en la localidad de Tomás Garrido, de nuestro municipio de Otompe Blanco. Como también expresó Alex Pones, su ampliación del informe, es importante que hoy reconozcamos que la actividad del sector primario también enaltece y fortalece a nuestro Estado. Sin embargo, en los comentarios que usted emitió, mencionaba subsidios a los grandes empresarios, a los empresarios. Hoy quisiera saber qué se realizó a favor del campo, en el tema de qué subsidios establecieron. Y también le hago entrega de un documento para que, con todo su equipo, muy profesional, todo, me pueda dar respuesta a cuánto ascienden las contribuciones percibidas durante este ejercicio por conceptos de los derechos previstos en el artículo 65 de la Ley de Derechos del Estado de Quintana Roo. Le hago entrega porque, bueno, también la comunicación y la transferencia y hoy el micrófono no está favoreciendo esta comparecencia. Y si pudiera ampliar también, dentro de lo que usted presentó, sobre la calificación que le dieron al Estado de Quintana Roo, las agencias que lo califican a Quintana Roo como calificación soberana, a qué se refiere, es bueno, malo, pésimo, quisiera que amplíe esta escala de calificación. Por el momento es cuanto, doctora Yohanet, le haré llegar y espero tener respuesta también todas las solicitudes que, pues, son importantes para dar seguimiento al gasto público y, sobre todo, que hoy demos mejores resultados al campo en Quintana Roo y a las zonas rurales. Es cuanto. Muchísimas gracias, diputada. Sin duda alguna, tendrá la respuesta lo más pronto posible a su solicitud, en cuanto me la haga llegar, por favor. Y dando inicio a las respuestas sobre las preguntas que me ha hecho. Y sí, como lo comenté, ¿verdad?, dentro de la explicación, de la ampliación del informe del gobernador Carlos Joaquín, la palabra reorientación de gasto o rediseñar, digamos, el presupuesto, pues ha sido una constante tarea que nos hemos dado, dado que así lo ha requerido, el efecto del COVID-19. Cuando se hizo el presupuesto del 2020, que normalmente se hace, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con el presupuesto del 2022, entonces, no teníamos, pues, conocimiento de que teníamos la amenaza del COVID-19 para el ejercicio 2020. Al tener este fenómeno, pues, tuvimos que reorientar y cancelar algunos programas que no era posible realizar, como los mostrar, como los mostré y los puse allí, y que estos programas, especificé qué dependencias eran las que se habían realizado. Ahorita le retomo el dato y lo comentamos con todo gusto. Mencioné en ese momento, este, lo que era, este, la, este, en que los montos de los cuales se hicieron la reducción, tuvimos una reducción del 25.5% de los rubros considerados como gastos etiquetados, gastos institucionales y de inversión pública, que por su naturaleza no se podían realizar, 463.38 millones de pesos, suspensión de programas y proyectos de asignación presupuestal institucionales, que sin lugar a duda aquí la más importante fue sobre los útiles y uniformes escolares, que no se pudieron realizar, que representa un monto bastante importante, ¿sí?, y la aplicación de medidas restrictivas para la gestión del gasto. Allí se hizo un análisis de todas y todas y cada una de las dependencias, en relación a, en específico a su pregunta, número uno, que es, ¿cuál fue la cancelación de programas? Yo le puedo contestar que fue un área que se analizó, sobre todo, muy, 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 este, o sea, como lupa, precisamente por lo que representa, este, esa secretaría, ¿sí? Y lo que me recuerda aquí es que, en relación a la CEDARPE, únicamente cancelamos en el 2020 el programa sobre maquinaria, equipo e insumos para el desarrollo de las actividades agropecuarias, avícolas y pesqueras, que se iba a realizar en el 2020, comprar maquinaria para hacer eso, que ya no lo pudimos hacer, precisamente por la pérdida de los ingresos, pero que reforzamos otras actividades, como fueron la distribución de despensas, en ese momento, atención a algunos sectores que el secretario Luis Torres, pues, este, hizo el planteamiento con el señor gobernador y se procedió a dar la ampliación. Hubo esta, digamos, cancelación de este concepto que estamos retomando en este 2021, ¿sí? Estamos actualizando, el año 2020 fueron 24 millones de pesos y ahorita estamos actualizando prácticamente esa cantidad para reactivar ese programa que había quedado suspendido. Este, solamente eso, al contrario, a la secretaría se le dio un poquito más de presupuestos para que pudiera dar cumplimiento a lo que se dio. La propia secretaría estuvo también colaborando dentro de su área con entregas de despensas, entregas de insumos para el sector. El monto actual a Fofacro, este, Odette, no sé si lo tengas por ahí. Con todo gusto, ahorita le investigo el monto del presupuesto, ¿sí? Y se lo hago saber. Muchas gracias, diputada. Bueno, creo que me quedé en el punto número tres, sobre los 820 millones de pesos y algunas obras que hacía referencia sobre ese monto. Bueno, en relación a la inversión pública respecto al Fafef potenciado, en la cual hemos solicitado los 820 millones de pesos para realizar diferentes obras de inversión en prácticamente todos los municipios de Quintana Roo, me permito comentarle lo siguiente. Existen dos responsables de dar cumplimiento al aprobado en esta legislatura, a través del decreto 102. Somos la Secretaría de Finanzas, que se encarga de la parte financiera, y la Secretaría de Obras Públicas, quien da seguimiento a la ejecución de las obras. Me permito leer el avance de la parte financiera a la cual me corresponde. El Congreso aprobó contratar uno o varios créditos financiamientos por un moto máximo de 820 millones de pesos respaldados con los recursos del Fafef, que al ser aportaciones no grava las participaciones y no afecta al techo de la deuda del Estado. La Secretaría de Finanzas realizó la licitación y contratación mediante un proceso transparente e inscribió el instrumento en los diferentes registros a proceso, a los diferentes registros a que lo obliga la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública. El 10 de marzo se tuvo la aprobación del decreto 102 por el Congreso del Estado. El 13 de marzo se hizo la publicación del decreto de autorización. El 6 de julio se elaboró la publicación de la convocatoria para la licitación pública para la contratación del financiamiento para potenciar el Fafef. El 4 de agosto se tuvo la presentación y apertura de ofertas de las tres ofertas calificadas recibidas de Bansi, Banobra y Santander. El 5 de agosto se tuvo la publicación del acta de fallo declarando ganador a Banobras. El 27 de agosto se tuvo la firma de los contratos de crédito y de fideicomiso. El 30 de agosto la obtención de la constancia del registro estatal. El 8 de septiembre la obtención de constancia de inscripción en el registro federal. Del 20 al 24 de septiembre la obtención de constancia de inscripción en el registro del fideicomiso y afectación del Fafef a la TESOFE. Realizado lo anterior, los siguientes pasos consisten en los trámites para disponer de los recursos para el pago de las estimaciones. Se tiene el siguiente calendario, el cual se encuentra en proceso. Del 27 de septiembre al 7 de octubre, trámite para lograr la primera disposición de recursos. El 8 de octubre, primera disposición del financiamiento. Del 8 de octubre al 12 de octubre, los trámites de inscripción, pago de facturas y armado de expedientes de la primera disposición. Las obras presentan diferentes grados de avances en el proceso de licitación. La firma de contrato y trámites de pago de los anticipos. Ningún proyecto se encuentra al día de hoy en ejecución. Al 27 de septiembre se cuenta en la Secretaría de Finanzas y Planeación con 25 proyectos cuyos anticipos pudieran empezar a pagarse el día 8 de octubre, de acuerdo a las fechas de calendario que le he informado. Fecha en la cual se iniciaría la ejecución de las obras. La información que hoy presento corresponde a la última actualización que nos ha compartido la Secretaría de Obras Públicas, por lo que probablemente cuando el secretario de SEO se presente, creo que es el día de mañana, él hará referencia al estatus de cada una de las obras. También preguntaba sobre qué significa la calificación soberana. La calificación soberana es de Quintana Roo, es calificada por dos agencias. Tenemos dos agencias, las cuales cada determinado tiempo, son cada seis meses normalmente, realizan una verificación de determinados lineamientos para otorgar la calificación soberana. Esta calificación soberana nos sirve para ver y colocar en qué grado tenemos de garantía la deuda a largo plazo y a corto plazo. Esta calificación, las agencias Fleet Rating y AHR Rating han otorgado la calificación al Estado de 3B menos con perspectiva estable. Traíamos una calificación de 3B más con perspectiva estable. Por la caída de los ingresos en el 2021, en el momento que fue justamente en junio y en diciembre del 2020 y del año pasado, las calificadoras hicieron sus, fue diciembre y junio de este año, en el cual hicieron sus revisiones y otorgaron esta calificación. A pesar de haber bajado, digamos, a 3B más y ponerlo en 3B menos, pero conservando la perspectiva estable, no afecta la situación de la deuda a largo plazo. Existe una tabla en la cual las empresas que otorgan o los bancos o las instituciones financieras que otorgan los créditos nos colocan en esa tabla por cada uno de los créditos. Y dependiendo de la calificación, que es la confianza que puede dar el Estado para responder por su deuda, es como se miden las tasas o las sobretasas que se tienen. Nosotros, aún con esta calificación, que por efectos de la pérdida de los ingresos en el 2020, y bueno, parte del 2021, ¿verdad?, porque no olvidemos que todavía seguimos en pandemia, no nos afecta en la calificación que tenemos de los créditos. Entonces, no hay incremento en la sobretasa y seguimos con el punto 55. No sé si ha quedado clara su pregunta. Ah, no, no, bueno, todavía no termino. No, su pregunta es sobre la calificación. Y en relación al FOFACRO, ¿sí?, al Fondo de Fomento Agropecuario de Quintana Roo, este fondo es lo que nos sirve para fomentar el financiamiento de proyectos agropecuarios mediante convenios de coordinación entre el Gobierno del Estado y el SADER, a través de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural Federal. Para 2020 se asignaron 111.11 millones de pesos, los cuales 75.9 millones fueron federales y 35.1 millones estatales. En la presente administración tenemos que del 2020 traemos un saldo por cubrir de 10.769.514. 10 millones por cubrir por parte del recurso estatal. Por parte del recurso estatal. Que no se ha... No se ha podido cubrir con ese saldo, pero lo cual estaremos haciendo en la mayor prontitud posible. Correcto. De 31.1... De 35.1 que debimos haber cubierto. Sí, doctora, si pudiera hacerme llegar por escrito esa información, que es importante. Tengo aquí su... Esos son sobre los cobros que se han realizado y pues es importante también que usted me pudiera dar la respuesta, también por escrito, sobre exactamente los montos que aún... Con todo gusto. En relación a los cobros que se hacen a través del... De acuerdo al artículo 65 de la Ley de Derechos, en el 2020 no se tuvo contemplado efectuar ningún cobro, de acuerdo a la Ley de Ingresos. Sin embargo, se recaudaron 230.602 pesos. En el 2021 tenemos estimado recaudar 573.762 pesos y se han recaudado al día de hoy 389.319 pesos.